Mamacita, de todas las interrogantes que contesto, esta generalmente es la más difícil. Si estás saliendo con un hombre que te atrae, que te gusta, ¿cuál es la etapa propicia para aflojarle la caricia? Yo sé que te encanta, te fascina. De eso vamos a hablar en este video. Cuatro cosas que tienes que saber antes de agarrarte con él. Soy Jorge Lausano H. De clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenido a este nuevo episodio. ¡Ay mamá! Más de una vez has estado sola con él, quizá ahí en su casa, ahí en la tuya, viendo una película. Y ves cómo se empieza a acercar y se dispara una alerta en tu cerebro que te empieza a avisar. Te dice, este hombre quiere besar. Quiere la besanga. Y en esa fracción de segundo empiezas a analizar. Dices, ¿y si le doy un besito nada más? Y si le doy algo más. Dices, ¿debería de sentirme mal por querer aflojarle el tamal? ¡Cristina, gobiérnate! Ay mamá, sería más fácil tu vida si no fueras de hormona golosa y de moral distraída. Ay, pero así que chiste. Estén o no estén en una relación formal, llegar a un punto de la vida en el que la manzana prohibida te va a tentar. Ese hombre te va a ver a los ojos, se te va a quedar viendo y te va a decir, cómeme, te va a gustar. Pero, ¿cómo saber si después de comértelo se va a volver a aparecer? Mamacita, no hay manera de saber. Y por eso, antes de compartirte cómo saber cuándo es un buen momento de dar el siguiente paso, te quiero compartir tres señales de que no es un buen momento para darle entrada a este monumento. Tres red flags que tienes que buscar, tres banderitas rojas. La primera, cuando no invierte lo suficiente. Y no estoy hablando de dinero cuando hablo de inversión, estoy hablando de atención. Si tú pones el 80% de los mensajes de texto, de los mensajes en las mañanas o de las invitaciones para verse los fines de semana y él solamente pone el 20%, ¿en qué momento dices? Ya fue suficiente. Una relación es 50-50. Uno es friolento y el otro calientito. Uno maneja y el otro ve Google Maps y dice, ay, perdón, era para atrás. Uno se queda dormido y el otro le hace piojito. Donde ya se intentó todo, solo queda dar las gracias. Las gracias, porque ya sé cómo eres. Solo queda dar las nalgas. ¡No, señor! Número dos, cuando ya hipotecaste el corazón. Mamacita, cuando una apuesta deja de ser divertida y se convierte en una preocupación en tu vida, es momento de buscar una salida. Mamacita, si ya le apostaste tu tiempo, tu cariño y tu atención a ese viejo panzón y ya empezaste a hipotecar la dignidad, el amor propio y el corazón, te me levantas de esa mesa, por favor. Le has invertido tanto a ese mal amor que la única razón por la que quieres que sea tuyo es por puro orgullo. Mamacita, déjalo ir. Ya estás ganchada, enviciada. Si no dejamos lo que nos hizo daño atrás, lo bueno jamás podrá alcanzarnos. ¡Y ávanas! Número tres, cuando el riesgo de perder es solo tuyo. Mamacita, el amor es como las apuestas. Dicen que el que no arriesga, no gana. Si ese hombre quiere ser tu pareja, tu compañero, pero sigue portándose como soltero. Si nunca ha publicado una sola foto contigo, o si dice que están saliendo, pero no hay un solo testigo, algo esconde el amigo. Mamacita, quédate con quien te presuma, como un foráneo a su rancho, que suba foto contigo sin miedo a perder su ganado, porque lo que aparece en esa foto vale más que cualquier chancla vieja que se pudo haber agarrado. ¡Y ávanas! Habiendo dicho eso, y si ese cucaracho no demuestra ninguna de estas señales de alerta, te comparto cuatro cosas que debes de saber antes de decidir agarrarte con él. Punto importante. Esta es solo mi recomendación. Al final del día, tú eres dueña de tus decisiones, y nadie te puede decir cuándo, cuánto, cómo y por qué. Pero si estás confundida, esto te puede servir. La primera, no tengas miedo de tomarte tu tiempo. Mamacita, hay hombres que quieren empezar por el postre. ¿Qué dijo aquel? Primer día que salgo contigo, déjame ver qué consigo. ¡No, señor! Mamacita, un hombre siempre intentará probar tus fronteras, ver hasta dónde puede llegar. Si ya estás saliendo con él, te recomiendo la dieta de las seis semanas. Fíjate esto, las primeras dos semanas, puros besitos y manitas sudadas. La tercera y la cuarta semana, ya puedes ser más acalorada. Y después de la quinta y sexta semana, ya puedes decirle, toma chango tu banana. Dile, cucaracho, si quieres disfrutar de mi presencia, más vale que vayas teniendo paciencia. Número dos, aprende a dejarlo con las ganas. Mamacita, no hay mayor afrodisiaco que lo prohibido. Un hombre siempre va a querer lo que no puede tener. Una vez que lo entiendes, puedes aprender a jugar con él. Sabes perfectamente que si no le das nada, ni un beso, si no le das ni la mano, ni lo dejas abrazarte, vas a sentir probablemente que no te gusta lo suficiente. Pero si le das demasiado y a la primera sentada se atasca y no deja nada, la tentación puede darse por terminada. El truco está en darle lo suficiente para mantenerlo entretenido, pero no tanto como para perder el encanto. Aprende a dejar a un hombre con hambre y pronto tendrás sus calzones colgados en tu alambre. Número tres, no sientas que le debes nada. Mamacita, tú eres la única que decide cómo, cuánto y cuánto darle a un hombre. No dejes que te haga sentir que ya es hora, que ya es el momento de dar el siguiente movimiento. Que dijo aquel, ahí está mi quesadilla y cuando quiera la caliento. ¡No señor! Si ese hombre se desespera porque quiere la caricia a la primera, dile cucaracho, si no te gusta, ahí está la puerta. Dile, mide dos veinte, cabes de nalgas y cabes de frente. ¡Y vámonos! Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frase y te voy a contestar una pregunta que me dejaste en un video anterior. Número cuatro, si le quieres dar, dale calidad, no cantidad. No te sientas con la necesidad de llegar más allá para que el hombre se sienta satisfecho. Si tú quieres esperar, mamacita, estás en todo tu derecho. Que dijo aquel, la llevo por drinks para que se emborrache a ver si me malbarate el pistache. ¡No señor! Mamacita, cuídate de la persona que solo está esperando a que te portes mal para que le aflojes el tamal. Recuerda mamá, tú eres poesía. No te conformes con puro cuento. ¡Y vámonos! Al final del día, solo tú y nadie más que tú va a definir cuándo es un buen momento para irle soltando la caricia. Esto es como la música. Solo entiendes el tiempo que conlleva cuando la tocas. La música, me refiero, mal pensada. Mamacita, pero lo más importante, cuídate. Esa es la palabra clave. Cuídate. Más vale pájaro en mano que bien panzona tan temprano. ¡No señor! Por eso te dejo mi frase final. Para que la publiques en tu Instagram. Me etiquetes y te pueda compartir. Mamacita, bonita, ya sabes que estás. Quédate con quien se enamore de todo lo demás. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Déjame tu comentario, mamacita. Te ha tocado un hombre que trae mucha prisa, mucha prisita. ¿Qué haces tú para bajarle la prisa a un hombre cuando quiere probar todo esto antes de tiempo? Quiero saberlo todo. Ponme aquí abajo. Dime, Jorge, tengo testimonio. Y ya sabes que en cada video me gusta contestarte una pregunta que me dejaste en un video anterior. Y la pregunta de hoy dice, ¿qué hacer con un hombre que te deja de buscar? Dile, cucaracho, ni modo. Usted se alejó y yo de lejos no veo. Y si te lo vuelves a encontrar y se te queda viendo, le dices, cucaracho, tendré cuerpo de tamal. Pero tú ya no te lo estás comiendo. Estado civil, ingobernable. Gobernable.